buenas tardes venimos entonces con una nueva receta de quesadillas que muchas personas la han estado pidiendo igual me imagino que la cocina mucho para este para esta época para la época de navidad navidad entonces mamá que nos va preparar hoy hoy les vamos a preparar unas quesadillas de arroz salvadoreña acá tengo dos tazas de harina de arroz tengo leche tengo a polvo de hornear azúcar por supuesto crema salvadoreña que eso tengo dos y qué tipo de casos que esos de dos onzas es queso fresco que eso fresco tengo sal cream crema agria es la crema agria de los cuatro huevos y tengo margarina bueno ok entonces vamos a empezar vamos a empezar con la leche con una taza de leche por dentro que ya empezar con una taza de leche luego le vamos a agregar la crema todo un bote todo una crema todo un bote de crema vamos a dejarlo así a canse de una cucharita por favor con gracias gracias me voy a dejarlo así y le vamos a agregar la margarina 2 tu voz de margarina son entonces dos barras no va a ser ni la mitad es como una sí dos barras dos barras dos barras de margarina estoy muy lenta eh pero hay que hacer las cosas despacio para que salgan bien ¿verdad? ok dos barras de margarina y estas quesadillas van a quedar pero deliciosas usted igual las hacía ya conmigo no estoy viendo a ver si son iguales me estoy viendo a ver si las hacía iguales no estoy viendo y le vamos a poner ah que son por lo menos esas son como unas dos cucharadas una cucharadita y media o dos un poquito más ahí está dos cucharadas de dos cucharadas normales polvo de hornear ok y le vamos a poner el parmesano vamos a ponerle el queso parmesano y si puede con parmesano o con cotija de la mamá si con parmesano o con cotija del del pero que tiene que ser queso ya rallado básicamente ay que rico huele este queso creo que me encanta para las quesadillas porque huele rico ahí va ahí va ok vamos a licuar esto primero para después seguir con lo demás vamos a licuar entonces ahorita si ok entonces le voy a poner pausa y regreso a que este licuado para que no se escuche el ruido de la licuadora si ya licuamos una parte entonces y ahorita vamos a licuar la otra parte le echo mas leche le puse un poquito mas de leche para seguir con la preparacion y ahorita le esta echando la crema agria la crema agria o el suffering para otras personas que no entienden de la crema agria usted tiene que ser en español y en ingles igual a con yo bilingüe este video tiene que estar bilingüe la cosa es que hay unos que que no entienden que no entienden y entonces así tiene que ser yo le digo a la cuña y estaba leyendo algo de la licuadora y así tiene que decir todas las cosas una cosa en español y otra en ingles y de ahí le va a echar o le va a echar harina dijo verdad ahí mismo aquí le vamos a poner el queso fresco y para tocar el queso hay que ponerse guantes verdad no es porque sea delicada sino que porque ya es costumbre ya me acostumbré ya estoy acostumbrada ya se va a echar la cancioncita oiga ya la vamos a poner a cantar la cocina canto y se nos va a estar pidiendo retos de que no cante porque no puedo y vienes a cantar lloro no es nada la Yanin que no puede expresarse porque llora pero igual gracias a todas las personas que nos ven y a todos los que les encantan nuestros videos igual muchas bendiciones por apoyarnos y al que no les gustan los videos pues igual gracias es bueno que aunque no les gustan los miren que nos miren si igual gracias y que Dios nos bendiga a todo el que le guste y al que no le guste igual que Dios los bendiga ok creo que uno ¿verdad? si es ah los huevos vamos a ponerle huevitos bueno entonces ahí tiene dos quesos usted solo le va a echar uno uno le voy a poner porque tiene lleva suficiente crema o entonces solo para esa mezcla básicamente es un queso nada más no los dos un queso fresco y después de cantar lloro yo vi donde los saqué entonces hereditario a lo que yo no canto yo me expreso y lloro ella te expresa y llora ese es heredit es herencia no está tan lejos la herencia ajá ajá es herencia propia diga gracias Iberica por ayudarnos a recoger todo ok ahora tiene leche tiene todo vamos a agregarle un vamos a irle poniendo poquita harina le vamos a ir agregando para que no se nos vaya a ser fea ok vamos a ponerle creo un poquito más de leche está bien así un poquito más de leche y vamos a ir agregando la harina y luego vamos a agregar la azúcar y ya bueno el mismo le voy a agregar después le voy a ir agregando la gracias Iberica la harina aquí le vamos a ir agregando la harina bueno entonces voy a pausar otra vez como vamos a volver a licuar siempre vea cuidando los oídos de nuestros suscriptores que no se les no se les dañe disculpe ahorita regresamos vale ya está entonces licuada la la harina con todo lo demás perdón ya hicimos la mezcla del queso los huevos la margarina le pusimos la harina le pusimos la crema le pusimos el el sour cream la crema agria que diga y le pusimos el parmesano ahora le vamos a agregar el azúcar el azúcar es al gusto vamos a irla probando porque como ustedes saben los que hacen quesadilla saben de que la harina fermenta mucho y chupa mucho azúcar entonces hay que ponerle harina ahorita y vamos a probar como está y luego la vamos a dejar por unas tres horas para que se fermenten todos los sabores y luego vamos a probarla de nuevo a moverla a probarla de nuevo para ver si le hace falta vamos a ponerle azúcar al gusto yo le estoy poniendo dos tres tres ¿verdad? cuatro y eso lo vamos a licuar esto lo vamos a licuar otra vez bueno volvemos ya con la preparación ya está todo preparado ya está toda la mezcla de la harina y todos los los ingredientes que le pusimos esta es la consistencia que tiene pero como les digo esto se va a hacer un poco más dura porque lo vamos a no dura lo vamos a va a agarrar más como hacerse más espesa porque la vamos a dejar por unas tres horas en el refrigerador para que se vayan fermentando el queso la crema todo ¿verdad? y ya que esté lista para ponerla al horno les vamos a enseñar como va todo los preparativos de las quesadillas salvadoreñas entonces aquí ya terminó la preparación ya la preparación ya estuvo ya le puse toda la le puso toda la que iba a mezclarle ya estuvo todo ya nada más falta que se parmente parmente unas tres horas y ya después de eso entonces vamos a regresar ya que pasen las tres horas para ponerlas en el en el horno bueno entonces así quedó la primera parte y luego regresamos con la segunda parte gracias por vernos hasta luego con La Bíblia y luego con la Bíblia y luego Gracias por ver el video.